Una manera muy indebida, el presidente exhibe en lo que se presenta en la mañana de hoy los nombres de la gente de migración, del gestor que presentó el plan de vuelo y del comandante del aeropuerto. Esos tres personas que hizo públicos nombres en la mañana, los van a matar. O sea, pero te deja ver el malestar del gobierno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Estos tres nombres los van a matar, a ver, otra vez. Sí, 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 o sea, el gobierno presenta una lista de lo que pasó en la mañana de ayer. Y hace públicos los nombres de las tres personas que autorizaron el despegue de ese vuelo. El agente de inmigración, el gestor del plan de vuelo y el comandante del aeropuerto. O sea, tú hacer público esa información de datos personales, ahora que el cartel de Sinaloa sabe que se llevaron a sus líderes, es ponerlos subida en riesgo. O sea, eso te deja ver el coraje del presidente. Que dicen, estos son los que ocasionaron todo esto. Ese eslabón tan bajo de la autoridad. Y los exigenes ahí. Creo que de verdad es un error que te deja ver el malestar del gobierno. Y un lapso de seguridad brutal. Haber dado esos nombres creo que es totalmente indebido e injustificado lo que hicieron.